Amanece, no sé qué hacer Me levanto, igual que él Hace tiempo y todo sigue igual Me pregunto cuándo cambia La distancia es eterna Ya no puedo respirar Nunca nadie me podrá parar Solo muerta me podrán cambiar Nunca nadie me podrá parar Solo muerta me podrán cambiar Esa vez es que no puedo gris Y me cuesta despertar La neurosis no se dejará Pero nunca dejaré Nunca nadie me podrá parar Solo muerta me podrán callar Nunca nadie me podrá parar Solo muerta me podrán callar La neurosis no se dejará Nunca nadie me podrá parar Solo muertos me podrán callar Nunca nadie me podrá parar Solo muertos me podrán callar Nunca nadie me podrá parar Solo muertos me podrán callar Nunca nadie me podrá parar Solo muertos me podrán callar